¡Hola! Soy Mila y mi mascota mágica Morphle puede transformarse en lo que sea... ¡Por Morph! Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos. Gracias, Mila y Morphle. Si tuviéramos nuestra propia mascota mágica, podríamos causar más problemas en la ciudad. ¡Mira! ¡Es Morphle! Oye, ¿puedes sacarnos de aquí? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mis autos! ¿Qué? ¿Cómo escaparon de la cárcel? ¡No en mi ciudad! ¡Ay, no! ¡Es el oficial Frenzy! ¡Rápido, Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Un T-T-T-T-T-Rex? ¡Ay! Pensé que darías más miedo. ¡Oye, Mono! ¡Devuélveme mi cámara! ¡Atrápala! ¡Ven a buscarlo! ¡Esos bandidos usaron un robot para hacer esto! ¿Un robot? ¿Los atraparamos, mecánico Joe? ¡Los bandidos tienen un dinosaurio T-Rex y da mucho miedo! ¿Un dinosaurio y un robot? ¡Qué extraño! ¿Los atraparamos, oficial Frizz? ¡Esos bandidos malvados y su mono travieso pusieron mi cámara allá arriba! ¡Encontremos a esos malvados bandidos, Morphle! ¿Un robot? ¿Un dinosaurio y... ¿Un mono? Creo que esos bandidos tienen a Orphle de su lado. ¿Los atraparamos, April? ¡Ay, no! ¡Son Mila y Morphle! ¡Rápido, Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex también! ¡Morphle! ¡No eres lo suficientemente grande! ¡Ok! ¡Morphle! ¡También transforma con un robot! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ay, no me siento muy bien! ¡Morphle, deja de hacer eso! ¡Ok! ¡Has alcanzado ahora! Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos. ¡Oh! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Sé que te hará sentir mejor! ¡Da! ¡Mi invento está listo! He inventado un suero de la juventud que voy a probar en mi asistente. ¡Oh! ¡Es tan tierno! ¡Ah! Yo no sé cómo cuidar de un... ¡un bebé! Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto. ¿Mila? ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, oh! ¡Me lo no llores! ¡Me lo tiene hambre! ¡Ah! 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 ¡Mila! ¡Mila! ¿Dónde estás? ¡Ah! 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 ¡Ga, gaga! ¡Hola, Morphle! ¡Qué gusto me da verte! Tuve un sueño muy extraño. Soñé que yo era un bebé. ¿No es absurdo? ¡Hola, Mila! ¡Morphle! Parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo. ¿Podemos ayudarte, señor Joe? ¡Morphle, ayuda! ¡Ah! Estos vehículos necesitan ser entregados a sus propietarios y tengo una... ¡Tengo esta lista! ¡Oh, oh! Todos los nombres de los propietarios de los vehículos están manchados. Pero creo que aún podemos resolverlo. ¡Morphle, transformate en un camión rojo grande! Creo que el tractor tenemos que entregárselo al oficial Frizz. ¡Un policía necesita un tractor! Creo que es lo que dice en la lista. ¡Está bien! ¿Eh? Pero... pero esto... Lo siento, oficial Frizz. Pero tenemos prisa. ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Jejeje! 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 ¡Lo siento! ¡No los veo allá abajo! ¡Esos niños! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No! Creo que nos equivocamos, Morphle. ¡Conviértete en un auto de la policía! ¡Morphle, tras ellos! Ahora intentemos llevar los vehículos a los propietarios correctos. Creo que el tractor le pertenece a... ¡Granjero Bob! ¿Ah? ¿Y el camión de helados debe ser de Geraldo? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Hola, Milo y Morphle! ¿Cómo les fue? Todos fueron entregados, señor Joe. ¡Oh! ¡Excelente! ¿La lista les fue de ayuda? ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! 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 Geraldo los está buscando. Gracias, papá. Hola, Geraldo. Hola. Como agradecimiento por su incondicional ayuda, he creado un nuevo sabor de helado especial. Remolino de Mila y Morpho. ¡Helado! Es tan delicioso que no puedo dejar de comerlo y ya queda muy poco. ¡Mmm! ¡Helado! Así que tienen que venir rápido. Antes de que me lo termine todo, estoy en la isla de la selva. ¿Orpho el viene también? ¡Oh, no! ¡Es Orpho! Si llega primero, se comerá todo el nuevo helado. Transformate en un superauto de carreras para atrapar a Orpho. ¡Morpho! ¡Vamos, Morpho! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Cuidado, Morpho! Un coche de carreras no es igual de rápido en el agua, Orpho. ¡Oh! ¡Oye! ¡Morpho! ¡Ayúdame! ¡Mila! ¡Aaah! ¡Gracias, Morpho! ¡Bien hecho, Morpho! ¡Llegamos a la isla de la selva! ¡Busquemos a Geraldo! ¿Cómo pasaremos por todos estos árboles? ¡Morpho! ¡Transfórmate en un changuito! ¡Una usa de carreras no es tan rápido en la selva, Orpho! ¡Morpho! ¡Orpho! ¡Conseguir helado! No se preocupen, acabo de hacer más helado Ahora hay suficiente para todos Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado Oye Mila, no estás bien, quédate en casa y descansa ¿Mila enferma? Sí, Morphle, debo ir a la ciudad a buscar un medicamento Asegúrate de que Mila no se meta en ningún problema Ok Pero me siento bien Abajo, Marky Bájate Me pregunto qué sucede Pero papá dijo que... Vamos, Morphle, hagamos de este día un día mágico Ok ¿Cómo se subió más que ahí? Estaba persiguiendo a un gato ¿Pueden ayudarme a bajarlo, Mila y Morphle? Sí Transformate en... ¿Qué? Transformate 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 Está diciendo transformate Sí Transformate en un... ¿En un trampolín? Está bien ¡No! ¡No! ¡Eren un pedo! ¡Dáctilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Mi pastel! ¡Mi hermoso pastel! ¡Oh! 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 Ahora voy a tener que hacer otro Tranquelo, señor Vanderbuss Nosotros traeremos a Varkey ¡Barky! 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 ¡Ahí está! ¡Un auto! ¡Oda de transformarte! ¡Transformarte! ¡Por favor, transformador! ¡No! ¡Te iba a desear en un camión! ¡Ya sabes! ¡Mi camión! ¡Mila! ¡Vamos, Mudfall! ¡Debemos encontrar a Barky! ¿Con quién habla Mila? ¡Ahí estás, Mudfall! ¿Dónde está Barky? ¡Cuente! ¡Vamos tras él! ¡Barky! ¡Sustente! ¡Rápido! ¡Transformarte de fin! ¡Ah! ¡En donde fin! ¡Ya sabes! ¡Defen! ¡Me tengo! ¡Hay que llevarte de vuelta con el señor Battlewood! ¡Gracias por salvar a Barky, Mila y Morfall! ¡Vamos a casa, pequeña bola de pelos! ¡Vamos, Mudfall! ¡Veamos quién más necesita ayuda! ¡Aaah! 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 ¡Tapado! ¡Oh! ¡Ya fue suficiente aventura por un día, Mila! ¡Necesitas dormir! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cada día es un día mágico! ¡Con una mascota... ¡Mágica! ¡Quédense atrás! ¿Qué es eso, Oficial Free? ¡Es un aparato de intercambio de cuerpos! ¡Y debo guardarlo antes de que provoque un caos! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ups! ¡Lo lamento, April! ¡Ah! ¡Tengo un bigote! ¡Oh! ¡Intercambiaron cuerpos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa es Aipel! ¡Hola, Morfall! ¡Y ella! ¡Es el oficial Freeze! ¡Ah! ¡Hola, Morfall! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Aah! ¡Bajen! quiero todo el lado oficial frizz ayúdenme dispáramos e intercámbianos se acabó la batería necesitamos recargarla para poder intercambiar los no se preocupen yo me encargo bajen ese camión de helado de inmediato las niñas no pueden decirnos qué hacer no en mi ciudad no sean unos bandidos tan malvados tranquilo frizz rápido morfol transfórmate en camión de volteo vamos a salvar ese camión de helado morfol adelante espera ve para atrás un poco a la derecha un poco a la izquierda baja ya el camión vayamos por el helado y alto ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en superhéroe! ¡Atrapa el camión! ¡Ya vamos, Geraldo! ¡Más rápido, Morphle! ¡Casi llegamos! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Listo! ¡Tengo todo el helado! ¡No en mi ciudad! ¡Tras ellos! ¡Espera! ¡No alcanzo los pedales! ¡Pero yo no sé conducir! ¡Los atraparemos! ¡Morphle, ¡transfórmate en un dragón! ¡Morphle, dragón! ¡Suban todos! ¡Llamarada, Morphle! ¡Ya está cargada! ¡Soy yo de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Gracias por rescatarme a mí y a todo mi helado! ¡Fue divertido! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Yo soy Mila, la magnífica! ¡Morphle, el maravilloso! ¡April, la asombrosa! ¡Nunca tengan miedo! ¡Super Jordi está aquí! ¡Orphle también superhéroe! ¡Orphle! ¡Super Orphle resuelve los problemas! Eso no sonó nada bien. Estoy de acuerdo. ¿Morphle? ¡Transfórmate en un supertraje para que todos podamos vigilar a Orphle! ¡Vámonos! ¡Sí! Al fin tengo mi nueva y poderosa turbina eólica. ¡Super Orphle, al rescate! ¡Orphle, espera, espera! ¡No debería ir tan rápido! ¡Tranquilo, granjero Bob! ¡Te ayudaremos! ¡Rápido! ¡Morphle, atrapa la turbina! ¡Estuvo cerca! ¿La pondremos donde pertenece, granjero Bob? ¡Resta! ¡Oh! ¡Salvaron la granja! ¡Es lo que los superhéroes hacen! ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Otro ciudadano que tenemos que salvar! ¡Adiós, granjero Bob! ¡Super Orphle, al rescate! ¡Orphle! ¡Orphle! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Baja ese autobús ahora! ¡Ok! ¡Orphle! ¡Mándose y más! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Espero que esté bien, señora! ¡Lo estoy! ¡Gracias, Jordi! ¡Dígame, Super Jordi! ¡Mi héroe! ¡No me atraparán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Orphle! ¡Alto! ¡Orphle es mejor superhéroe! ¡Ja, ja, ja! ¡Orphle no es superhéroe! ¡Orphle, espera! ¡Dejen ya de pelear! ¡Hora de super empujar! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un globo gigante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy marejado! ¡Ser un superhéroe no se trata de pelear, sino de ayudar a la gente! ¡Orphle, Morphle, ayudará! ¡Ayudará! ¡Sí! ¡Cada día es un día mágico con una mazón mágica! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡La constructora Mary está destrozando la ciudad! ¿Por qué haría eso, Morphle? ¡No en mi ciudad! ¡Dale con el himno rayo, George! ¡Morphle! ¡Dejemos que también derribe algunos edificios! ¡Derriba el edificio! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot gigante para cargar los edificios! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Morphle, impide que Mary destruya toda la ciudad! ¡Morphle, detener Mary! ¡No, Morphle! ¡Ayúdala a destruir la ciudad! ¡Pandito! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Morphle se ha vuelto el malo! ¡Gracias a ese himno rayo que le robamos a Paula, la científica! ¡Todos en la ciudad tendrán que hacer lo que nosotros querramos! ¡Danos helado gratis! ¡Helado gratis! ¡Papi! ¡Los bandidos están haciendo que todos destruyan la ciudad! ¿Cómo podemos detenerlos? ¡Tengo un buen plan! ¡Somos los bandidos más brillantes! ¡Y todo es gracias a este himno rayo! ¡Papá! ¡Atrapa a los bandidos! ¡Oye! ¡Paola! ¡Ve por el himno rayo! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Oye! ¡Rápido! ¡Deshipnotiza a Morphle! ¡Merry! ¡Y el oficial Freeze! ¡Morphle y la constructora Mary! ¡Por favor podrían reconstruir la ciudad! ¡Yay! ¡Morphle gusta construir! ¡Ajá! ¡Oficial Freeze! ¡Arreste a esos bandidos! ¡Por destrozar la ciudad! ¡Ustedes dos irán a la cárcel! ¡Por qué todos hacen lo que Mila les dice que hagan! ¡Sí! ¿Los hipnotizaste? ¡No hacemos lo que Mila dice porque estemos hipnotizados! ¡Lo hicimos porque ella tenía un gran plan! ¡Ah! ¡Forsar a la gente a hacer cosas que no quieren no es nada agradable! ¡Buen trabajo a todos! ¿Cada día es mágico? ¿Con una mascota mágica a tu lado? ¡Este es el Robo Freeze! ¡Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen! ¡Qué tipo más guapo! Robo Freeze tiene tres configuraciones. Apagado, noble y estricto. ¡Hagamos una demostración! Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura. ¡Morffle! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Morffle! ¡Morffle! Gracias. Eres una buena ciudadana. Hagamos una demostración en el nivel estricto. Tirar basura es una enfermedad y yo soy la cura. Usted está bajo arresto. ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta. ¡Morffle! Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo. ¡Corre! ¡Detente! ¡Detente! Estás bajo arresto por caminar en el césped. Pero no estaba caminando sobre el césped. ¡Ibas a hacerlo! ¿Eh? ¡Morffle! ¡Bella apaga ese Robo Freeze! ¡Ah! 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 ¡Activando el Robo Jetpack! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Morffle! ¡Morffle! ¡Por él! ¡Morffle! ¡Es demasiado rápido, Morffle! ¿Pero cómo atrapamos a un oficial? ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Fermanezca en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Morffle! ¡Morffle! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze! ¡Atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Mira, Morffle! ¡Es así! ¡Morffle también! ¡Morffle también! ¡No te preocupes, Morffle! ¡Ya aprenderás! ¡Pero nunca serás tan bueno como este pequeño! ¡Él es Boba! ¡Nuestra nueva mascota mágica! ¡A Boba le encanta hacer burbujas! ¡Él siempre tiende a burbujear de alegría! ¿Ya vieron? ¡Eso parece divertido! ¡Mira! ¡Boba! ¡Esto es demasiado alto! ¡No me puedo salir! ¡Morffle! ¡Transformas en algo grande! ¡Cambiamos el cabrón! ¡Ahora Morffle salvará a Mila! ¿Mila? ¿Qué está? ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Hay un auto cayendo del cielo! ¡Ahí estás Boba! ¡Escucha! ¡No puedes lanzar tus burbujas mágicas por todos lados! ¡Estás causando muchos problemas! ¡Morffle! ¿Podrías romper mi burbuja? ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Gracias, Morffle! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias, Morffle! ¡Sí! ¡Gracias! Estaba preocupado por si volvería a ver mi auto, ¿no? Bien, Boba, la próxima vez que burbujes, por favor, intenta no exagerar. ¡Ajá! ¡Se parece mucho a Animi! ¡Vamos a enseñárselo! ¡Es nuestra oportunidad, Jorl! ¡Vamos por Animi! ¡Cuando Animi haya dado vida a su mascota mágica, tendremos la criatura perfecta para robar caramelos! ¡Jorl, dispara! ¡Jorl, dispara! ¡Jorl, dispara! ¡Jorl, dispara! ¡Esta vivo! ¡Ahora, ve a robarnos algunos dulces de Halloween! ¡Jorl, dispara! ¡Dulces! ¡Animi no está! ¡Vamos a buscarlo! ¡Oh! ¿Eres tú, Morphle? ¿Robando caramelos? ¡No en mi ciudad! ¡Aquí tengo mis esposas extra grandes! ¡Un Morphle gigante! Es una especie de Frankenmorphle y está robando los caramelos de todos ¡No! ¡Morphle! ¡Transfórmate en Hombre Lobo y me va a salvar a Geraldo! ¡Hombre Lobo! ¡Gracias, Morphle! Pensé que lo iba a comer como un helado ¡Frank y Morphle está escapándose! ¡Wow, Morphle! ¡Ese disfraz es muy bueno! ¡Oh! ¿Pero dónde está Mila? ¡Oh! ¡Oye! ¡Debes de decirnos que querías dulces! ¡Nuestra mascota mágica es malvada! ¡Es aún más hermosa de lo que había imaginado! ¡Ay! Tenemos que recuperar a Animi y transformar a Frankenmorphle antes de que se arruine el Halloween ¡Sígueme la corriente! ¡Oh, Morphle! ¿No quieres probar estos deliciosos dulces? ¡Ricos dulces! ¡Oh, Morphle! ¡Transfórmate en escoba y vuela sobre Frankenmorphle! ¡Escoba! ¡Animi! ¡Vuelve Frankenmorphle a la normalidad! ¡Gracias, Animi! Y ahora, ustedes, bandidos, tendrán que devolverles a todos sus dulces de Halloween Las mascotas mágicas no solo harán lo que les digas Tienen que confiar en ti y ser tus amigos Y eso hace que cada día sea un día mágico con una mascota mágica ¡Vevo a Tomasanto! ¡Sí! ¡Hola, Mila, Morpho, Boba! ¡Miren mi último invento! ¡Es este! ¡Wow! ¡Se ve asombroso! ¿Y qué es? ¡Esto hace que todo sea más grande! ¿Puede ser más grande las burbujas de Boba? Solo hay un modo de averiguarlo ¡Oh, no! ¡Oh, miren! ¡El centro de las mascotas mágicas! Morphol, ¡transfórmate en helicóptero! ¡Espácanos de esta burbuja! Ahora, vuela hasta el centro de las mascotas mágicas y explota esa burbuja. Cuando la burbuja explote, ¡transfórmate en paracaídas! ¡Para que el edificio llegue a salvo al suelo! Espero que te haya escuchado. ¡Morphol, explota burbuja! ¡Morphol, paracaídas! ¡Ya no hay peligro! ¡Estás bajo arresto! ¡Tienes derecho a permanecer gigante! ¡Cualquier burbuja que hagas puede y será usada en tu contra en un tribunal! ¡Oh, no! ¡Todo está en burbujas! ¡Morphol, transformate en un superhéroe! ¡Morphol, superhéroe! ¡Ahora, quédate quieto! ¡Ja, ja, ja! ¡Tadá! ¡Morphol, superhéroe! ¡Ahí está! ¡Estamos aquí para ayudarte, Boba! ¡Ocupémonos de los otros edificios en burbujas! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puedo oír el autobús! ¡Pero no puedo verlo, Morphol! ¡Ah! ¡Autobús pequeño! ¡Un autobús pequeño y también la conductora Stacy! ¿Cómo pasó esto? ¡No tengo idea! ¡Estaba conduciendo y... ¡Zap! ¡Me volví pequeña! ¡Tenemos que devolverla a su tamaño normal! ¡Por favor, apresúrense! ¡Tengo que recoger pasajeros! ¡Te ayudaremos! ¡Morphol, transformate en autobús! ¡Ajá! ¡Morphol, transformar! ¡Mira! ¡Todo es pequeño! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el oficial Frizz? ¡Ah! ¡Chu! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Gracias, Mila! Los bandidos me encogieron cuando estaba a punto de entrar a la patrulla Sabía que estarían detrás de esto ¡Pero cómo los encontramos! ¡Ya sé! ¡Sigamos el rastro de todo lo encogido! ¡Morphol! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Y hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Morphol, transformar! ¡Un mini balón de fútbol! ¡Una mini comisaría! ¡Incluso encogieron el camión de los helados! ¿Qué? ¡No! ¡En mi ciudad! ¡Los bandidos! ¡Definitivamente vinieron por aquí! ¡Pero! ¿En dónde están? ¡Una grúa pequeña! Tenemos que conseguir ese rayo encogedor ¡Persigue a esos bandidos malos, Morphol! ¡Dennos de ese rayo encogedor, bandidos traviesos! ¡Nunca! ¡Déjanos en paz! ¡Encógelo! ¡Ahora encoge a Morphol! ¿Qué está pasando? ¡Morphol, atrapa a bandidos! ¡Gracias por su ayuda, Mila y Morphol! Creo que los mantendré de este tamaño por un tiempo Cada día es un día mágico con una mascota mágica ¡Miren! ¡El anuncio dice que llegará un nuevo león al santuario de animales! ¡Me encantan los leones! ¡Orphol, a gustar leones! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Léon! ¡Un león! No te preocupes, mecánico Joe. Creo que solo fue Orville. Y lo encontraremos. ¡Orville, transformate en un perro rastreador! ¡Orville, perro rastreador! ¡Sí! ¡Ya tienes el olor de Orville! ¡Ahora vayamos a buscarlo! ¡Pero no era Orville! ¡Orville, transformate en un auto de safari! ¡Orville, auto de safari! ¿Hacia dónde se fue Orville? ¡Gracias! ¿Creen que el león es Orville? ¡Y ahí está! ¡No tengo! ¡Orville! ¡Estás asustando a todo el mundo! ¡Orville no asustará a nadie! ¡Orville, transformate en ratones de juguete! ¡Orville, transformate en ratones de juguete! ¡Al sanitario de animales! ¡Gracias por traerlo de vuelta! ¡Vamos, Tirtles! ¡Adiós, Tirtles! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¿Listos para jugar a las escondidas? ¡Sí! Recuerden, no salgan del patio por si esos feos bandidos andan por aquí. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Listos o no! ¡Allá voy! ¿Ya casi llegamos? ¡Cárgame, sí! ¡Tengo una mejor idea! ¡Robemos esa bicicleta! ¡Te encontré! ¡Eres muy buena jugando a escondidas, Mila! ¡Pero no puedo encontrar a Morphle! ¿Lo ves por algún lado? No, seguro se escondió. ¡Muy bien! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Sal, sal, donde quiera que estés! Pidámosle a la mascota mágica Glitter Pug que nos convierta en Morphles. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Me transformaré en un coche de carreras para encontrarlo rápido! Si puedo volar, ¿podré buscar a Morphle por toda la ciudad? ¡Impresionante! ¡Soy un superhéroe! ¡Encontré a Morphle! ¡Pero los bandidos lo tienen! ¡Je, je, je, je! ¡Chick! ¡Morphle! ¡Detente! ¡Están subiendo el puente! ¡Podemos lograrlo! ¡Te ordeno que te detenga! ¡Oigan! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero para volar sobre el puente! ¡Muchas gracias, Mila! ¡Ahora tenemos nuestro propio helicóptero! ¡Je, je, je, je! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Ah! 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 ¡Morphle no helicóptero de bandidos! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Robemos esas bicicletas y escapemos! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Mila! ¡Sí! ¡Soy yo, Morphle! ¡Súbete! ¡Llevemos a estos bandidos de vuelta a donde pertenecen! ¡Lo siento! ¡Morphle va a hacer lo que dice Mila la próxima vez! Está bien. ¡Cada día es mágico con amigos mágicos a tu lado! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Es mi nuevo dron! ¡Eso fue asombroso, Jordi! ¡Gracias! ¡Es el mejor dron que hay! ¡Yo quiero ese dron! ¡Mi dron! ¡Está volando solo! ¡Corran! ¡Guau! ¡Pero esto es difícil de manejar! ¡Otro maravilloso día en el puerto de mascotas! ¿Qué es lo que pasa? ¡Yo detendré esa amenaza! ¡Oficial Freeze! ¿Cómo se controla esta cosa? ¡No puedo! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Descuide, Oficial Freeze! ¡Iremos por usted! ¡Morphle! ¡Transfórmate en camión de bomberos! ¡Muy bien, Oficial Freeze! ¡Venga conmigo! ¡Gracias a los tres! ¡Díganme! ¿Qué es esa cosa? ¡Es mi nuevo dron! ¡Pero está volando solo! ¡No está volando solo! ¡Lo está controlando Winston! ¡Miren! ¡Detente! ¡Tron-tonto! ¡Vamos, Tracel! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué vamos a hacer para ayudarla? ¡Morphle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Morphle, en grúa! ¡Pon el autobús en un sitio seguro! ¡Qué le ha hecho, Morphle! ¡Gracias! ¡Estuvo cerca! ¡El dron! ¡Tracel! ¡Vuelve aquí! ¡Alto! ¡No, por favor! Debemos recuperar ese control. ¡Y yo sé cómo! ¡Morphle, ¡transfórmate en un helicóptero! ¡Funciona! ¡Cosa inútil! ¡Quédate quieto, Morphle! ¡Por favor, lo intento! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Ya? ¡No! ¡Rápido, Mila! ¡Ah! ¡Bien hecho, Mila! ¿A qué tienes, Jordi? Así es como vuelas un dron. ¡Lo haces muy bien! ¡Cada vez un día mágico con una mascota mágica! ¿Qué podemos hacer hoy, Morphle? ¡Algo divertido! ¡Eso parece divertido! ¡Ya sé! ¡Morphle, ¡transfórmate en un Monster Truck! ¿Monster Truck? ¡Monster Truck! ¡Pasémosla monstruosamente bien! ¿Qué? ¿Monster Truck? ¡Ajá! ¡Velado! ¡Oye! ¡Orphle, ¡necesita agua! ¿Qué sucede? ¡Orphle, ¡jugar! ¡Orphle, ¡necesita agua! ¿Qué fue eso? ¡Masura divertida! ¡Morphle, ¡transfórmate en una grúa para que podamos arrastrar a ese monstruo malicioso! ¡Orphle, ¡forzate! ¡Muah! ¡Orphle, ¡fuete! ¡Orphle, ¡detente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pasteles! ¡Murfle! ¡Transfórmate en una araña gigante! ¡Murfle! ¡Araña gigante! ¡Murfle, rápido! ¡Lánzale a tu telaraña, Orphle, y detelo! ¡Murfle! ¡No se detiene! ¡Lánzale un poco más de telaraña a una de sus ruedas! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Orphle, esto es un Monster Truck! ¡Ahora podemos divertirnos juntos! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, Morphle! ¡Todo ha perdido su color! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pincel mágico! ¡Morphle! ¡El pasto no es azul! ¡Es verde! ¡Mira, Morphle! ¡Bien, Morphle! ¡Fíjese en lo que hace! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Ah, blanca! ¡Ajá! Así que tú eres quien ha estado robando todo el color de la ciudad. ¡No deberías hacer eso! ¡Un mundo sin color no es nada divertido! ¡Ah, tigre divertido! ¡Sí, eso es divertido! ¡Pintemos a más animales de colores divertidos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí estás, Croma! ¡Te estaba buscando! ¡Hay muchos problemas en la ciudad porque te llevaste todos los colores! ¡Morphle puede ayudar a Croma a pintar todo con sus colores originales otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, parece que usted tenía razón. ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, pase! ¡Wow! ¡Veo que ya resolvieron todos los problemas de la ciudad! ¡Morphle y Croma hacen un muy buen equipo! ¡Sí! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Listos para nuestro picnic? ¡Sí, papá! ¡Sí, picnic! ¡Nos vamos al parque! ¡Cuiden bien el centro de mascotas mágicas mientras estamos afuera! ¡Adiós a todos! ¡Andando, Morphle! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Se han ido! ¡Ahora podemos robar a Atmo y usar el bandido móvil para canalizar sus poderes de congelación! ¡No sabe mal! ¡Iu! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ahora los poderes de congelación de Atmo pueden ser canalizados a través de este tubo! ¡Hola! ¡Qué tal, señora! ¡Dígame! ¿Le molesta el calor? ¡Sí! ¡Terriblemente! ¡Qué amable de su parte preguntar! ¡Ajá! ¡Congelada! ¡Mucho mejor! ¿Verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Este parece el lugar perfecto para un picnic! ¡Oh! 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 ¡Oigan! ¿Cómo llegó este hielo aquí? ¡Son los bandidos! ¡Tienen a Atmo! ¡Están usando sus poderes de congelación para hacer hielo! ¡Oh! ¡Atmo! ¡Por ellos! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Congelaron a Morphle! ¡Morple! ¡Transfórmate en algo grande para romper el hielo! Bien hecho, Morphle Ahora tenemos que atrapar a esos bandidos Antes de que congelen toda la ciudad Congelando a la gente No en mi ciudad Congelados bandidos Ok, oficial Frizzly Cuidado, Morphle Regresemos por ellos Gracias por derretir el hielo, Morphle Ahora, transfórmate en un monstruoso camión de hielo Gran trabajo, Morphle ¿Qué tal esto? Mi hermoso camión de helados Creo que haremos un picnic de helados Cada día es mágico Con una mascota mágica a tu lado Hagamos que el día de hoy sea mágico Morphle, transfórmate en... ¡Mi! ¡Sí! Ahora ponte esto Y hagámosle una broma a papá y a nuestros amigos ¡Te ves igualito a mí! ¡Morphle es Mila! ¡Muy! Eres tú, Mila No te vi bajar Eso es, porque todavía estoy aquí arriba ¿Entonces eres Morphle? ¡Muy! ¡Hola Mila y Morphle! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Muy! ¡Muy! ¡No aquí! ¡Pero Mila juega! ¡Súper! ¡Vámonos! ¡Hola Mila! ¡Hola! ¿A qué quieres jugar? Eres genial para pensar en juegos divertidos ¡Atrapadas! ¡Atrapadas! ¡Ok Mila! ¡Tú empiezas! ¡Atrapadas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Espera un segundo! ¡No eres Mila! ¡Eres Morphle! ¡Mira! ¡Morphle no está con ellos! ¡Más fácil podremos robar sus juguetes! ¡Gran idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Eso es nuestro! ¡Gracias por el hula-hula! ¡Devuélvelo! ¡Mila! ¡Mila! ¡Oye! ¡Dame el balón! ¿Qué está pasando? ¡Bájenme ya! ¡Hay dos milas! ¡Oye! ¡Guau! ¡Morphle! ¿Te divertiste mucho siendo yo? ¡Ah, sí! ¡Pero Morphle gusta más ser Morphle! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado! ¡Sí! ¡Ay, pío! ¡Morphle! ¡Transfórmate en pelota! ¡Piii! ¡Istiri! ¡Quisiera poder convertirme en cosas divertidas! ¡Tengo una idea! ¡Grear Puck puede transformarnos en mascotas mágicas! ¿Puedes convertirnos en Morphle? ¡Juguemos a un juego! ¡El que pueda rebotar más alto, gana! ¡Miii! ¡Ja, ja, ja! ¡Miii! ¡Ja, ja, ja! ¡Hacia un Morphle! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Morphle, helicóptero! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morphle, gana! ¿Es el señor Vanderbuss? ¡Esto no es bueno! ¡Sigámoslos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aterriza, April! ¡Esto no! ¡No es fácil! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Chocaron con la grúa! ¡Aviértate en una pelota! ¡Ah! ¡Morphle está bien! ¡Pero la grúa se sigue moviendo! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Yo estoy aquí para... ¡Au! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Esta vez me gustaría ser un robot! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay, Pops! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Tengo otra idea para atraparlos! ¡Trabajemos en equipo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Deténganse ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad. Lo siento, Millie Morphle. Yo ya no debería ser un Morphle. ¿Puedes volver a transformarnos, por favor, Glitterpuff? ¡No! Estaba divirtiéndome mucho. ¡Fue divertido! Pero ser un Morphle fue muy difícil. Estoy feliz de ser yo otra vez. Solo puede haber un Morphle y una April. Y los quiero a los dos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena atrapada, Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cayó justo en mi sombrero! ¡Un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlo! Morphle, transfórmate en una lancha para que podamos llegar rápido. ¡Morphle! ¡Vamos por ti, Enzo! ¡Morphle! ¡Morphle, atascado! ¡Atrapado en las algas! Te ayudaré, amigo, Morphle. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero no vi a dónde fue el tiburón. Supongo que se espantó. Morphle, tienes que regresar a ser tú para liberarte. No te preocupes. Estarás a salvo, lo prometo. Estamos contigo y el tonto tiburón ya no está por aquí. ¡Vamos a jugar! ¿Qué tal si seguimos al líder en el agua? ¡Síganme! ¡Este tiburón de nuevo! ¡Morphle! ¡Esperen! Yo conozco esa risa. Creo que Orphle solo está fingiendo ser un feo tiburón. ¡Es una broma! ¡Eso no es divertido! No, no lo es. Tal vez deberíamos enseñarle a Orphle cómo nos hizo sentir su broma. ¡Morphle, ahora transfórmate en un tiburón más grande que Orphle! No seremos malos, Morphle. Solo nada alrededor de Orphle. ¡Morphle, eso no es un tiburón! ¡Es Morphle! Nos hiciste una broma. Solo queríamos mostrarte cómo se siente. ¡Orphle, lo siento! Estoy seguro de que no querías asustar a nadie. ¡Orphle, juega! ¿Por qué no jugamos todos juntos otra cosa? ¡Sí! Podríamos jugar a nadar a la orilla. ¡Oh, al polo de delfines! Morphle y Orphle pueden transformarse en delfines. ¡Y podemos montarlos! ¡Morphle y Orphle! ¡No dejes que la pelota caiga al agua! ¡Tiburón! Solamente soy yo. ¡No es un tiburón! ¡Es papá y su sombrero de aleta de tiburón! ¡Oh, papi! Oigan, ¿qué tal una carrera con papá y los delfines? ¡Sí! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. Estoy emocionada por la fiesta de cumpleaños sorpresa de April. Imaginen la cara de felicidad que pondrá April. La invité para que viniera a jugar. Y ella no tiene ni idea. Seguro a April le encantarán estos globos. Bueno, ahora todos vayan a esconderse. Llegará en cualquier momento. ¡Oh, no! ¡Los globos se fueron! Mila, April está aquí. Voy enseguida, papá. Entretengan a April mientras Morphle y yo recuperamos los globos. Entendido. Eh, Morphle, rápido. Transformate en un helicóptero para que podamos alcanzar los globos. ¡Morple, helicóptero! Bien, ahora tras ellos. Morphle, ¿puedes ver los globos? ¡Sí! ¡Ahí están! Ya casi, ya casi, ¡los tengo! No los tengo. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, April. Jordi, Troy, ¿qué están haciendo aquí? Mila nos invitó a nosotros a jugar también. ¡Qué bien! ¡Vayamos adentro! ¡Espera! Mira y dime lo que ves ahí. Yo no veo nada. ¿No? Sí. Ah, desapareció. ¡Ahí están! ¡Rápido, ven tras ellos! Gracias, señor elefante. ¡Oh, no! ¡Los colmillos del elefante reventarán los globos! ¡No te muevas, Morphle! ¡Ya casi! ¡No otra vez! ¡Rápido, Morphle! ¡Ve tras ellos! Morphle, ahora transfórmate en avión para volar sobre el sitio de construcción y atrapar los globos antes de que revienten. ¡Constructora Mary! ¡Ups! Lo siento, Mila y Morphle. ¡Sigue a esos globos! ¡Más rápido, Morphle! ¡Más rápido! ¡Los tengo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Regresemos! Espero que no sea muy tarde para sorprender a Avery. ¿Mila? ¡Llegaste a tiempo! ¿Ya en serio, muchachos? ¿Qué está pasando con ustedes? ¡Nada! ¡Auch! Lo siento, pero voy a entrar. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, April! ¡Guau! ¿Hicieron esto para mí? ¡Gracias! ¡Globos! ¡Mis favoritos! ¿A dónde fue Morphle? ¡Sí! ¡Te quedaría en ser globo! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A papá le va a encantar esta tarta que hicimos para él, Morphle! ¡Lucir bien! Papá trabaja tan duro cuidando de nosotros que a veces se merece un regalo. ¡Ah, tarta! ¡Orphle, comer tarta! ¡Oye! ¡Deja eso! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Tenemos que recuperar esa tarta! ¡Morphle, transfórmate en un balón saltarín! ¡Morphle! ¡Morphle! ¿Te vuelve esa tarta, Orphle? ¡Otra vez tú! ¡Orphle lo siente! ¡Tú! ¡Orphle, no comas tarta de papá! ¡Morphle! ¡Transfórdate en un coche de carreras para poder atrapar a Orphle! ¡Morphle! 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 ¡No de nuevo! Lo siento, señor Vanderbuss. Hicimos esa tarta para Papi. ¡Atrapar a Arful! Arful va a arruinar la tarta de Papi. Tenemos que recuperarla. Marful, transfórmate en un robot. Todavía podemos hacer este día mágico. ¡Murful! ¡Murful! ¡Es la tercera vez hoy! ¡Lo siento! ¡No! ¡Murful, atrapa esa tarta! ¡Bien hecho, Murful! ¡Ha salvado la tarta! Le traeremos un trozo muy grande después, señor Vanderbuss. ¿Qué pasa con Arful? Hicimos esta tarta, Papi. Ay, gracias. Espero que no haya causado problemas. ¡Ningún problema, Papi! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Oigan, muchachos! ¡Miren lo que hice! ¡Para mis mejores amigos! ¡Sí! ¿Murful? ¡Quería darle su placa! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Murful! ¡Malán! ¡Murful! ¡Ay, no! ¿Dónde podrá estar? Tranquila, Mila. Te ayudaremos a buscarlo. Gracias, April. ¿Dónde buscamos primero? Vamos a todos los lugares que le encantan. Empezando por... ¡El camión de helados! ¡Super Héroe! ¡Ah, una placa de mejor amigo! ¿Para mí? ¡Murful necesita placa! ¡No te llevarás mi placa! ¿No los encontrará aquí? ¡Geraldo! ¿No has visto a Murful? ¡Allá! ¡Oh, no! ¡Murful está en problemas! ¡Debo ayudarlo! Pero... ¿Cómo subimos hasta ahí? ¡Malá! ¡Mila! ¿Estás bien? ¡Bandidos malos! ¡Murful! ¡Transfórmate en un super traje para que los detengamos juntos! ¡Murful! ¡Super traje! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay que ir más rápido! ¡Deténganse ahora mismo, bandidos! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás triste porque no recibiste una placa? ¡Mila hizo una placa para Morphle! ¡Por supuesto! No solo eres mi mejor amigo. Haces de cada día un día mágico. ¡Feliz cumpleaños, Morphle! ¡Mira! ¡Pude lograr hacer el helado Morphle rojo perfecto! ¿Lo fuimos invitados a la fiesta? Yo no quiero celebrar con Morphle o con su tonto helado rojo. Yo quiero un helado morado y lo quiero ahora. Tengo un plan, Winston. Robaremos el camión de los helados. ¡Y haremos helado morado nosotros mismos! ¡Mi camión de helados! ¡Rápido, Morphle! ¡Recuperemos el camión de los helados! ¿Puedes transformarte en algo que nos ayude a ver toda la ciudad? ¡Vamos al medio aerostático! ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡Estamos atrapados! Morphle, ¡transfórmate en un super traje! ¡Murphle, super traje! ¡Después de hacer helado morado, haremos nuestra propia fiesta y no invitaremos a nadie! ¡Deja de reírte y hazlo! ¡Eso no es morado! ¡Helado no hay! ¡No llores! ¡Transforma unas manos magnéticas para que podamos atraer este camión! ¡Vamos al super traje con imán! ¡Nuevo plan! ¡Corran! ¡Están escapando! ¡Murphle, ¡transfórmate en... en un brachiosaurio para atraparlos! ¡Broggy brach! ¡Brog brach 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 brach! ¡Bruh brach brach! ¡Bruh brach brach! ¡Bruh brach! ¡Bruh brach brach! ¡Bruh brach brach! ¡Bruh brach brach! Todavía quiero mi helado morado, ya que no me invitaron a la fiesta de Murphle. ¡Me lo merezco! Winston, ¿por eso le robaste el camión a Geraldo? Oh, lo siento. Debes haberte sentido excluido. Oigan, tengo una idea que hará felices a todos. ¡Un helado morado! ¡Gracias! Siento haber robado tu camión. ¡Feliz cumpleaños, Marple! ¡Miren! ¡Mi último invento! ¡El Teddy Zapper! ¡Puede convertir a los humanos en osos de peluche! ¡Ah! ¡Gay! ¡Soy tan suave! ¿Acaso no está cool? ¡Morple jugar con osito Mila! ¡Adiós, profesora Paula! ¡Adiós, Mila y Morple! Ahora es el momento de volver a ser yo. ¡Ay, no! ¡Mis manos de peluche no pueden tomar el Teddy Zapper! ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¡Me encantan los osos de peluche! ¡No! Solo piensa en toda la diversión que podríamos tener si todas las personas en la ciudad fueran pequeños osos de peluche. ¡Sí! ¡Oh! ¡Mi la osito peluche! ¡Mejor de todos! ¡Oh! ¡Bandidos! ¡Y tienen el Teddy Zapper! ¿Ah? ¡No en mi ciudad! ¡Vamos a detener a esos bandidos! ¡Morple! ¡Transfórmate en tigre! ¡Andando! ¿Qué quieren ustedes dos? ¡Tus mascotas mágicas! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Qué hay? ¡Oye! ¡Devuélveme inmediatamente! ¡Alto ahí, bandidos! ¡Alejen sus sucias manos de nuestras mascotas mágicas! ¡Morple! ¡Transfórmate en un aterrador T-Rex! ¡Morple! ¡Oh, no! ¡No pensamos en esto! Todavía tenemos que quitarles el Teddy Zapper. ¡Rápido! ¡Atrápalos! ¿Qué tal si te convertimos en un osito rojo? ¡El Teddy Zapper solo funciona en seres humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora soy un osito de peluche! ¡Oh, eres tan lindo! ¡Súper! ¡Ahora podemos volver a todos en humanos de nuevo! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Al menos tendré un osito de peluche en la cárcel! ¡Jorn! ¡Suéltame! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Es Halloween, Morphle! ¿Tú de qué te vas a disfrazar? ¡Fantasma! ¡Oh, qué miedo! ¡Deprisa! ¡Vamos a pedir dulce un truco! ¡Fantasma! ¡Oh, Morphle! ¡Es solo tu reflejo! ¡Es para Morphle! ¡Dulce un truco! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¿Ya viste todos los dulces que les dieron? ¡Sí! ¡Sé un fantasma y obtendrás más! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Dos fantasmas de verdad acaban de robarme mis dulces de Halloween! ¡Pero, Jordi! ¡Los fantasmas no existen! ¿Entonces qué son? ¡Oh! 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 ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot gigante y ahuyenta a estos fantasmas! ¿Morphle? ¡Oh! ¡Yo tomaré eso! ¡Les daré con mi láser! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Morphle! ¡Jordi! ¡Mila! ¡Ayúdame! ¡No otra vez! ¡Yo tomaré eso! ¡Y yo tomaré esto! ¡Yo reconozco esos zapatos! ¡Ve! ¡Vuelvan! ¡Eso! ¡Sí, Morphle! ¡Nadie puede detenernos! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Estaba preocupada por ti! ¡Transfórmate en murciélago y bate tus alas con fuerza! ¡Morphle, ¡túrcélago! ¡Ya sabía que eran ustedes dos! ¡Vámonos! ¡Vieron nuestros dulces! ¡Morphle! ¡Transfórmate en araña y atrapa en tu telaraña a los ladrones de dulces! ¡Morphle! ¡Aaah! 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 ¡Gracias, Milo y Morphle! ¡No fue nada! ¡Y gracias por ayudar aunque tenías miedo! Morphol no le tiene a nada ya Cada día es un día mágico con una mascota mágica ¿Están listas para hacer tres trabajos de pintura en un día? ¡Lista! Morphol, transformate en un pincel ¡Morphol pincel! Muy bien, vamos a pintar ¡Morphol pincel! ¡Morphol pincel! ¡Ahí están! ¡Hola! ¿Les gustó nuestro trabajo? ¡Ustedes arruinaron mi retrato! ¡Arruinaron mi auto! ¡Arruinaron mi granero! ¡No lo entiendo! ¡Nuestro trabajo era perfecto cuando nos fuimos! ¡Un momento! ¿Orfall? ¿Puedes decirnos si has pintado algo hoy? ¡Sí! ¡Orfall pintando! ¿Y qué fue lo que pintaste? ¡Retrato! ¡Auto! ¡Granero! ¡Pintar divertido! ¡Orfall! ¿Pintaste algunas cosas que se suponía que no debías pintar? ¿Te gustaría ayudarnos a arreglarlo todo? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Murfall y Orfall transformense en unos pinceles! ¡Murfall y Orfall pinceles! ¡Maravilloso! ¡Sí que supieron capturar mi atractivo! ¡Murfall y Orfall transformense en elefantes! ¡Murfall y Orfall elefantes! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi auto como nuevo! Necesitamos algo más poderoso que los elefantes para esto. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Murfall y Orfall transformense en camiones de bomberos! ¡Murfall y Orfall camiones de bomberos! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi granero hermoso otra vez! ¡Gracias por ayudarnos a arreglar todo, Orfall! ¡Orfall, excelente pintor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Todavía tenemos mucho que pintar! ¡Ja, ja, ja!